En la ronda Teruel 42 de Alcañiz se ubica el Pub Silver, un lugar de encuentro, copas y diversión que apuesta por actuaciones en directo y monólogos, ofreciendo siempre una alternativa diferente a todos sus clientes. Bajo la atenta mirada del Castillo Calatravo se encuentra su terraza exterior justo en la coronación de la subida del Corcho, antiguo trazado del circuito urbano Guadalope, un lugar ideal para compartir con tu gente. Pub Silver presenta el cóctel arcoiris que surge como mezcla de algo distinto y creativo, basado en la fantasía y la imaginación. Tres colores que representan energía, alegría y diversión. Un combinado especial, atractivo y lleno de sabores. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.